Ese pelado 3 es nuevo también en la escuela, el 15 es nuevo también. Este es el equipo que va a ganar el 9, no sé cuánto. Este equipo puede preparar este, Vitalia 3-0. Make sure you're out here tomorrow night at 6 pm, Hunter Huss will be taking on Stuart Kramer, and at 8 o'clock Ashford vs South Point, ladies and gentlemen, in about 25-30 minutes it'll be Ese Gaston taking on the Gaston Christian Eagles. While you're waiting for the match to start, make sure you come by the concession stand, we have hot dogs, nachos, slushies, cold drinks, and ice cream. . . ¡Gracias! ¡Gracias!